Estamos en un nuevo video comentando en Clates Clats Bueno, estos son servidores privados hackers Y esto que dice, bueno, espérate que a veces me se quita el puto laggeo De la puta mierda de los juegos estos que siempre que grabo me va mal Será porque este móvil es bueno, pero... Bueno, lo bueno que trae esto, lo bueno, lo bueno entre comillas Son las de hecho, porque es que no puedo enseñarlo Pero es un servidor hackeado 100%, os lo digo de verdad Que cuando tú le das a esto Abres un de hecho de 450, tiene 99% del que te toquen, legendaria Y si no me creéis aquí, aquí hay un montón que puedes comprar por 30 Hay un montón, aquí te puedes comprar más Y un Fiat Ninja por 620 Y aquí son las normales Como que aquí no sirve nada para comprarlas Estas son las normales, estas son las especiales Estas son las otras especiales No es que sean más malas las especiales que están aquí No, no, no Lo que pasa es que estas están más baratas O yo creo que sí que son las más malas Pero bueno, yo creo que no, porque este revienta Y bueno, estos también son muy buenos O sea, porque esta gente tiene en el podema Wow, como este que me tocó, que me tocó Madre mía, me tocó Y bueno, estas son las normales Que yo nunca he entendido que es esto Nunca lo cogí Y bueno, era para enseñaros eso Y también que si no me queréis ir Pues no me queréis ir Pero bueno Son servidores hackeados Que solo te tocan los personajes Ya lo de los otros es normal Es súper normal Que parece que no vas a poder comprar Creo No vas a poder comprar eso Pero bueno Y bueno Es que en un servidor aquí Algo lo pondré en la descripción Para que lo juguéis Podéis jugar perfectamente Por ahí También podéis jugar por ahí No, no, no hay ningún fallo ni nada O sea Me he dejado jugar ¿Veis? Me he dejado jugar Como veis Joder, puta, este revienta mucho Que me ha revientado antes también En la otra partida Que es que es Inter, cabrón Y me destruye todo Bueno, solo lo que quería decir Que esto es un servidor hackeado Que lo digo por ustedes Si quieren jugarlo No es que tenga Trillones Di trillones de De gemas Pero tiene Vamos Es que a la gente Lo que le interesa a este juego Son los héroes Y no me digáis que no Os lo dejaré en la descripción Para que lo descarguéis Es un juego Si no lo sabéis ninguno Pues No sé Bueno Aquí va a terminar el vídeo Para finalizar Yo era para deciros El servidor hackeado Link en la descripción Suscríbete y dale a like Y Nada más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!